Le dieron gato por liebre. El pasado 14 de julio, esta persona, quien por cuestiones de seguridad mantendremos en el anonimato, vendió su automóvil al señor José Marcelino Melchor Aguilar, quien le pagó con un cheque sin fondos de una empresa fantasma. Van comunicando que no había pasado el cheque porque no era la firma autorizada y no había fondos, supuestamente. Entonces esta persona desapareció y le hablo y le hablo y no contesta. Después de verse defraudado con la venta de su automóvil, interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado con número de oficio 55631-2018, donde solo procedió por fraude y no por robo, a pesar de haberse llevado la unidad sin endosar la factura y tarjeta de circulación. Que ya no procede como robo de auto, sino como fraude. O sea que yo ya no puedo reportar el carro como robado, sino como fraude nada más. Él ya lo puede vender y tranquilamente no lo puede recuperar. Pide a las autoridades se tomen cartas en el asunto y alertó a las personas a no caer en las manos de este sujeto, quien se dedica a defraudar con el modus operandi que ya le presentamos. Pues yo sé que a lo mejor no recupero el carro, a lo mejor por las nuevas leyes que hay ahora, ¿no? Ni el dinero, pero por lo menos sí reportar que este carro es robado prácticamente y esta persona que no siga defraudando a la demás gente. Que este caso sirva de ejemplo a la hora de vender o comprar un auto para no ser víctima de la delincuencia. Con imágenes de Mauricio Alameda, Fernando Mendoza. Alerta Pueblas.